Les, dio, 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 los ojos abiertos, ¿vale? ya no los por favor en serio por favor, los ojos bien abiertos, por favor Sí, la verdad es que rolea de la polla, tío. La pobre tiene que estar llorando, que flipas. Porque yo durante muchos años me he dedicado a la actuación, ¿vale? Por si no se nota. No, no. Fía, fía. La vida me dio una puta oportunidad contigo, por favor. Tú no. Así que... A ver bien esos ojos, ¿vale? ¿Vas a estar bien? ¿Vas a estar bien? Además de... Todavía tenemos... Tener el perro. Vale, con permiso. Sí, sí. Sí, perdón. Jerry, le voy a dar un tratado de aloe vera, ¿vale? En el que, sinceramente, una de las personas con las que más confianza he tenido en mi vida, como tal, me salvó en su día de una muerte segura. Lo que le voy a aplicar a la señorita Bia... Sí. Es una bebida, es natural, lo que pasa es que crea como una especie de segundo... Por donde va pasando, va creando como una especie de segunda piel. ¿Vale? Vale. Por eso lo que vamos a conseguir, a intentar, es que la sangre como tal, si vemos que empieza a supurar demasiado, pues eso lo frene. ¿Vale? Vale. Entonces vamos a intentar que lo beba, por lo menos, por lo menos, dos bobladas de traquillos. Vale. 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 Vale, Bia, si me escuchas como tal y entiendes todo lo que te estoy diciendo, por favor, y llame también el de el ojo derecho Vale, mira muchacha, te vas a ver, vas a intentar beber esto, no hace falta que te lo bebas toda, ¿vale? Vale, pero con que metas tus bocanadas en la boca y los trajes, con eso ya es suficiente, ¿de acuerdo? No es el mejor sabor del mundo, pero seguramente que con esto vamos a evitar algún tipo de sangrado extra Todo lo que esté en mis manos, para que usted salga adelante, será posible para que dentro de unos días esto solo sea un mal sueño Voy a intentar que poco a poco, la voy a agarrar de la cabeza, se va a incorporar un poquito a poquito y le voy a ayudar a introducir el líquido en la boca, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! Como siempre, ¿vale? Me guillas con el ojo derecho. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Poco a poco. Venga, descansa. Descansa un poquito. Vale, no te preocupes, no te preocupes. Por eso te estoy diciendo que vamos poquito a poquito. Usted tranquila. ¡Qué prisa no hay! Y lo vuelvo a repetir. No hace falta que se beba el bote entero, ¿de acuerdo? Pero a más cantidad, seguramente que mejor efecto vaya a hacer. Así que todo lo que tenga yo en mis manos, pues, lucharé por que todo esté mejor. Sí. Me tengo que irme. No, no te preocupes. Venga, vamos otro poquito, ¿eh? Que vaya todo bien. Sí. Que sea lo mejor. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, no te preocupes. Venga. Hasta luego, Vicky. Hasta luego. Hasta luego, mañana. Hasta luego. Hasta luego. Ahí te va. Venga. Poco a poco, muchacha. Otro poquito. Eso, eh. Muy bien. Vale. Bueno. La cosa va bien, muchacha. Tranquila. Con un último sorbo, te bebes el bote entero, ¿vale? Venga. Último esfuerzo. Ahí. Muy bien. Vale. Perfecto. A ver. Qué deseo. No, 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 no. a ver bueno como como te encuentras puedes espero que capture rápido a la persona que está haciendo estas cosas señorita a usted la señorita vía le comentó algo con alguien o algo si tuviera un problema o alguna persona que se haya pasado en forma sospechosa por por vuestro trabajo vale perfecto muy buenas caballero acaban de venir dos personas preguntando por vía si alguno es adam vía vía ahora mismo está en esta capacidad para responder no 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 vale enrique tú conoces algún tipo de vínculo que tenga vía con alguien eh con adam no ha preguntado los hombres pues pelo castaño barba si es que no si más o menos por lo que me estás diciendo se parece bastante a la descripción pero de todos modos preguntas y si todo bien con esa gente no un tipo de problema si no 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 pero si adam justamente es el padre ah que es el padre si 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 es una historia curiosa pues de hecho estaba andando por aquí buscándoles pues le bueno pregunta de todos modos si es adam de todos modos no no está muy como para contestar dejamosla ahí eh no yo creo que lo necesario es que esté ahora de una forma relajada y que no que no que no se que no le sacudamos la cabeza básicamente sabes gracias chicos si si es el de todos modos dígale que está más o menos estable para que no se preocupe no le no le he dicho nada le he dicho simplemente que estaba descansando vale bien mejor porque si porque no está no está ahora mismo para esfuerzos innecesarios no muchas gracias chicos por todo aún así nuestro labor es protegerla lo sé lo sé por eso por eso lo digo vosotros estáis claro vosotros estáis protegiéndola pero yo como médico la verdad que tengo que protegerla aquí arriba por eso es el estado ahora mismo de la señorita vía no es muy aconsejable que venga mucha gente que se ponga alterada sabe no 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 porque incluso con el propio alteramiento de a del corazón podría incluso generar otro sangrado que es innecesario eso es vale simplemente por eso eh cuando estés un poco mejor entrará no te preocupes me avisé yo antes para bueno me ha comentado la señorita vicky ahora mismo de que estos días por por allí por por su negocio porque no ha pasado nadie en forma extraña ni ni demás eh señor kilian eh eh necesito hacerle una pregunta si poco a poco si usted cuando fue con el señor tez a las montañas no iba a un lugar extraño extraño eh yo a un lugar extraño si si hay un lugar que le llame extraño digamoslo así si le pinto extraño es poco poco es poco poco pues no porque como yo estoy muchas veces haciendo ruta por la montaña pues no me resulta raro vale vale más que nada para que entienda el señor tez está bajo investigación de que posiblemente es el que haya dado órdenes de matar a vía por qué por qué por qué por qué por qué la amenazó delante mía de que la iba a asesinar en cualquier lado en contra juega de los pueblos y mascajón estaba delante incluso y lo y lo confesó en la camisadilla sí sí pero bueno yo puedo corroborar de que esos sobres hoy no han estado no se han despertado en todo el día sí pero ¿quién no le dijo pagos por adelantado? ¿cómo? perdón pagos por adelantado claro lo que te está diciendo es que si que se habrá se habrá pagado a alguien para que lo haga yo puedo poner la mano en el juego que no porque yo he estado con ellos en ese aspecto entonces no sé no creo me resulta raro si te ha dicho porque el caballejo cuando se hizo los mejores desapareció y le vi huyendo en cuanto vio a mi estando informado de serio si eso se da a entender que tiene culpa ya ¿quién tenía que pagarla? pero solo le pregunto no se preocupe es más que nada ¿cómo que era su trabajo? claro porque hay una investigación ¿vale? no sé por qué sí 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 no no sin problema pero queremos empezar a descartar porque claro tanta gente pues hay que estar empezando a claro claro ya ya claro este sí este no sí 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 pero bueno que yo pongo la mano al suelo también en el fuego eh perdón por ellos sí sí no no sé no creo bueno es que es inviable o sea notorio pero claro no 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 ustedes hagan las investigación que crea por afortunado claro evidentemente yo me puedo washah no no si perdón perdón eh dígame Está susurrando cosas que no me cuadran, cosas que recuerda, de lo último que pasó, que era su trabajo y eso, no para de repetirlo. No, eso no... No, pero bueno, al menos... Lo ha dicho... Su trabajo, su trabajo. Lo ha dicho tres veces seguidas, ya. ¿Pero a qué se refiere? No lo sé, ese es el problema. Pero... Eso... Eso no es bueno, ¿verdad? No. Vale, un momentito. Sí, sí, sí. Yo voy a... Por favor, vayan por cubos de agua fría y por lo menos dos cada euro, por favor. Sí, voy. Me quedo con ella. Eh... Perdón. Disculpa. Creo que tenías agua fría en el establo. Espero que sí. Mierda, 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 mierda. ¿Esto? ¿Esto servirá? ¿Estás seguro? No es muy limpia, que digamos. Tenías una dentro. Espeja, mija, mija, mija. Sí. Oh, sí. Ni más limpia que nunca. Vale. La madre está congeladísima. De fresco la mano. ¿Estás mirada con el fibra? No. allería... Mija... Muy limpia que 뭐야... ¿ PMI Brasil à 입o? No. Ah... No... Yo voy a tardar la vida y media, ¿sabes? No puedo ir corriendo. No puedo ir corriendo. ¡Corre! Buenas tardes. ¿Tienes un poco más de atrás? ¡Corre! ¿Estoy un poco...? Disculpe. ¡Uy! Disculpe, es que estoy un poco liado ahora mismo. Necesita algo...